11.52, continuamos con William Guzmán, nos queda poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo para hacerle un guiño a cada una de esas informaciones que tienes por ahí. Claro, como no, la semana pasada se me quedó mucho en el disco duro, en el tintero, tan poético, me encanta, pero el disco duro también está pasado de moda, ¿y qué es lo que se usa? No sé, en el iCloud, yo con la tecnología, mi amor, yo no me la llevo muy bien, yo me siento escribir, copia pega, lo que tengo que copiar, lo que tengo que hacer, bueno señores, yo te quiero contar, yo les quiero contar un chiste, esto si es un chiste, me tengo una noticia, Una fuente muy allegada a mí, que estuvo presente en la entrega del premio Platino en México, llevada a cabo recientemente, me sopló en la patica de mi orilla, izquierda, es el izquierdo, Me lo contó, le digo, déjame pararte, déjame pararte, que Gaby Espino está estrenando pareja, pues su relación con el empresario Miguel Maguat ya se terminó. Bueno, es que sabíamos que se había terminado con Miguel hace meses. Pero ellos estuvieron después frecuentándose nuevamente. Ah, de verdad, Dios mío. Intentos de reconciliación. Sí, porque acuérdate, ella estuvo con el Miguel Maguat, terminó con él y se empató con un tal Jaime Mayor, Mayor, no Mayor, que es un modelo y presentador puertorriqueño, eso no prosperó, como no prosperan las relaciones que tiene Gaby Espino, que yo no sé qué le pasa a esa muchacha tan exitosa, como empresaria, tan bella y tan todo. Por eso a mí ninguno me prospera tampoco. No, mentira, que yo ni lo intento, o sea, no llego ni al nivel de extensión. No, ella sí lo intenta muchísimas veces. Gaby en su cuenta ha tenido no menos de 10 novios, pero en México fue vista con un señor que al parecer está desligado, según mi informante, del mundo, que tiene plata para tirar para el techo. Ay, con tal de que no sea el mismo de... Pero que está desvinculado de... ¿De Ninozka y de Michelle? No, está desvinculado del mundo artístico y se le vio... No, bueno, este tampoco está vinculado al mundo artístico. Se le vio, ¿quién, el Miguel Maguat? No. El Miguel Maguat es tan fuerte que se empató con la Lesca Génesis, la muchacha esa que... Es que durante, no vale, es que durante, no sé, cinco años estuvo con la Lesca Génesis, luego cuando termina con la Lesca empezó con Gaby Espino, duró unos mesesitos con Gaby Espino, estuvo mucho tiempo. Gaby terminó con él, Gaby se empató con el Jaime Mayor, el puertorriqueño, terminó con él, volvió con el Miguel Maguat. Y ahora está con el mexicano, empresario. Y ahora está con un empresario mexicano, yo me voy a encargar de averiguar quién es el empresario, de dónde viene y a qué se dedica ese señor. Vamos a ver si a ella le va bien, porque ya Gaby Espino tiene 46 años y el reloj biológico está rodando. Gaby Espino. No, Gaby Espino es la misma cosa, pero Gaby Espino, ella está ahorita. No hablemos de Gaby Espino. Mira, pero ya va, vamos a hacer un alto en la información de México y vamos a cumplir con los televidentes a quienes les habíamos ofrecido el material de Victoria Sánchez, la pequeña venezolana que logró una destacada participación en las audiciones de La Voz Portugal. Ahora sí tenemos el material listo, vamos a escucharlo para que además se deleiten en comprobar cómo habla de bien esta chamita. Hola, buenas noches, mi nombre es Victoria Sánchez, mejor conocida como Vicky in Music. Antes que nada quiero agradecerle al programa Sábado en la Noche por abrirme su espacio y contarles un poco sobre mi participación en el de Voice Kids Portugal, que después de varios intentos finalmente conseguí estar dentro del programa. Hice mi prueba ciegas interpretando el tema Wallah de Bárbara Pravi, obteniendo el super pase el cual me llevó directamente a la semifinal. Actualmente me estoy preparando muchísimo para dar lo mejor de mí. También quiero agradecerle a todas esas personas de mi hermoso país por todo su apoyo y sus mensajes tan bonitos. Quiero agradecerle nuevamente a Sábado en la Noche por la invitación y tengan de seguro que dejaré a nuestro país siempre en alto. Y para todas esas personas que tienen un sueño, luchen, porque algún día se hará realidad. Nos vemos pronto, les mando abrazos y besos. ¡Mua! ¡Chao! Victoria Sánchez, venezolana, estuvo en la Voz Kids de Portugal. Nosotros realmente sí tenemos un video. Lo que pasa es que es un error allí de producción. Y de comunicación definitivamente. Únicamente se colocó la voz, pero a través de las redes sociales, arrobasadoenlanoche.gb, vamos a montar ese videíto porque yo creo que es un compromiso, no solamente con los televidentes, sino también con Victoria, que se tomó el tiempo para grabarlo. Y eso se agradece. Sí, claro. Además, una niña talentosísima, no solamente en el canto, sino también su oratoria es fabulosa. Este, William. Me quedo en México, y me voy a seguir en México porque me quedo en México. Ajá, ¿con quién? Bueno, ya hablamos de que Gaby Espino fue vista con su nuevo pechugón. Vamos a ver si es verdad. A lo mejor era un buen amigo, un buen compañero. Claro, porque uno puede ir a cenar con cualquier persona. Y no necesariamente tiene que ser una pareja. Sí, pero yo voy a cenar muchas veces con Príncipe. Pero hay que ver las actitudes. Espérate, yo voy a cenar contigo, pero no voy a estar en este plan. Te metieron en este paquete, hermano. Hay que ver las actitudes. Yo siendo con mis amigos, yo no voy a estar en este plan. Ay, bueno, es verdad, es verdad. Así que olvídate. Bueno, yo soy muy afectuosa con mis amigos, William. No, no, yo soy. De verdad. Yo soy un derroche de ternura. Yo lo dije a Príncipe. Cuéntame más. Pero es que eso es otro tema. Orlando, ella es súper afectuosa con sus amistades. No veo. No, claro que sí. Con nosotros no será. Mi amor. Yo soy Winnie de Puz. Verdad, pero no será con qué miel, mi amor, porque a nosotros nos echas de ácido. Continuemos, vamos. Seguimos en México, hermano. Perdónanos, William. El mismo informante me facilitó la noticia de que Mayor y de Sousa volvió a rechazar la propuesta matrimonial de su actual pareja, Vicente Uribe, con el que tiene como cinco años de fogosa relación. ¿Cómo sabes que es fogosa? Bueno, tú duras cinco años con alguien, algún fueguito te prende. Bueno. Alguna candelita hay allí. Como dos años y medio, lo demás es trabajo. Exacto. El caso es que ella prefiere seguir soltera porque no quiere amarrarse. Será que no quiere repetir la misma historia con Julian Hill, que le montó el muchacho y después la dejó con la gata prima más puesta. El caso es que esta niña, Marioli de Sousa, dijo que no, que por ahora no quiere casarse, no se quiere comprometer, porque está muy ocupada profesionalmente y la prueba está en que acaba de firmar un nuevo contrato con Univisión y está coprotagonista de una novela, de la nueva producción dramática de este canal de TV que cubre toda el área. Ricardo Alamó la dejó traumatizada. Sabía decisión. Sabía decisión de Marguerite. Sabía decisión. Bueno, pero es que dicen que el señor, ese tipo tiene bastante paciencia porque a cada rato ella lo rebota. Ya yo la voy a la mano. Ella puede darse el lujo de eso. Porque ella no puede ser muy bella, una mujer espectacular. Y además ella es muy fogosa. Amigo, date cuenta, no se quiere casar contigo. Mira, William, te tengo una pregunta. Es verdad que dos artistas internacionales van a estar en el concierto de Omar Enrique, de la celebración de los 30 años. Yo voy a hacer este, ¿cuándo? El martes. Me entrevista con Omar. Sí, el podcast de Globovisión va a ser una tertulia con justamente Omar Enrique. Pero si no me lo respondes tú, se lo tendré que preguntar a él. Yo te voy a responder lo que yo sé. ¿Qué sabes tú? Primero de que ahora ya va por 26 el número de artistas que se van a montar en el 14. Se unen en el polídero. Se dijo que iba a ser desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana del otro día. No, se va a estar hasta las 12 del día. Porque se acaba de agregar al cartel Josie Esteban y su patrulla 15, que es un grupo muy popular allá en San Francisco. Sí, sí, claro. Yo sé cuál es. Y dentro de las grandes sorpresas hay dos figuras internacionales. Pero el mismo Omar, mira que casi que casi que yo le lamo los pies para que me diga quiénes son y no me los quiere decir. O sea, Elvis Crespo. No, no, Elvis Crespo está ahí. No vale, Elvis Crespo está anunciado. Está anunciado y todo eso. Ojalá que Elvis Crespo haga rueda de prensa. No, no, yo me encargo de organizar las ruedas de prensa, después me avisaré. Pero yo tengo que hacer la primera pregunta de la rueda de prensa de Elvis Crespo. Ustedes se están perdiendo aquí. Depende de la hora que llegue porque siempre hay que hablar. Orlando. Orlando. Yo lo único que voy a decir es una cosa que yo sé quién viene porque yo me enteré en Miami. Pero yo no lo voy a decir para que me envíen mis entradas e ir a mi evento divino. No, no, no me enteré nada. Es que allá vamos a estar todos, no se preocupen. Ahorita estaba cantando canciones de aventura. Pero yo no sé si yo, mira, yo no sé si yo rindo. ¿Qué dices? Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana del otro día. ¿Te llevas una chancleta? Es que eso era lo que yo estaba pensando. Ay, claro. Hay que llevarse unos guachi guachi. Mira, guachi guachi, pero vamos a hacer algo antes que nos pasen la cuchilla, vamos al corte. Ah, sí, nos vamos. Claro, ya son las 12. Ay, no, es que nos van a montar el guión. Señores, pero yo siempre en el corto. ¿Partaron más información? Claro, bueno, perfecto. Ya, ya nos vamos. Sí, ya, ya. Ay, sí, son las 12 de la noche. Nos vemos, no sé cuándo me vuelvan a invitar. No, la semana que viene, definitivamente. Pero que te caiga porque tú es una fiesta. Bueno, pero ¿por qué no? Seguimos con William, pues. Sábado en la noche con William Guzmán. ¿Cuál es el problema? Mira, este sábado sin Gerard. Vamos a tener que ponerle la etiqueta. Pero lo de la etiqueta de Sábado sin Gerard, pero Gerard no dejó, no paró de escribirnos a través del WhatsApp. Y de hecho nos dice que ya el video que prometimos sobre Victoria ya está en la cuenta de arroba sábado en la noche GB en Instagram. Mira, William, pero vale, entonces nos vas a tener que transmitir esas informaciones porque siempre vienes bien cargado. Estamos al aire. Y estamos esperando. Sí, sí, todavía. Claro, todavía. Estamos esperando. Y no nos te ha llevado. Y no nos te ha llevado. Porque ya tenemos que despedirnos. Pero cuál es rápido. No, bueno, Servando y Florentino han rechazado la proposición de muchas empresas productoras nacionales que quieren la participación de ellos en el concierto que ellos quieren dar en el estadio. Monumental. Monumental, pero ellos no quieren negociar con nadie, sino todo para ellos. Todo para tu casa. Así como montan ellos sus espectáculos, ellos no quieren sociedad con nadie. Ellos dijeron que no y ellos van a montar sus obras. Lo que andan buscando es la fecha. No se sabe porque ese estadio siempre está muy comprometido con muchas cosas. Entre ellos con unos artistas internacionales que por ahí vienen rolando. ¡Ay, Dios mío! Eso es todo por hoy. Los quiero mucho y gracias por la invitación. ¡Ay, Dios santa! William Guzmán, nosotros tenemos que despedir el programa por el día de hoy. Gracias, chicos. Nos vemos. ¡Ay, Dios mío! Les tengo una mala noticia. ¡Santo Dios! Que estén una mala noticia. ¡Ya me acabo de acordar! Orlando Suérez se va de vacaciones. ¡En serio! ¡Ay, cierto! No, William, tienes que venir la semana que viene. ¿Cuándo regresas? El 22 de junio. ¡Guau! Yo estoy de vacaciones. ¡El 22 de junio! ¿De junio? Sí, son dos vacaciones. Son dos vacaciones. ¿Y tú? Elisa, yo estoy de vacaciones también. Yo me reintegro el día de hoy. Yo duré un mes y medio. ¡Feliz fin de semana! Ay, Dios mío, qué horrible. ¡Santo Dios! Bueno, yo me voy a vivir mi luto. Allá hay Globo Café. Ya tú estás clara que tú y yo aquí no somos nada, ¿no? ¿Cómo que no somos nada? Porque ella va a vivir su luto porque, bueno, se va hablando y entonces... Bueno, chao, nos vemos el próximo sábado a las 10 de... Mira, Pri, ¿estuvieras el próximo sábado o no vienes? Obvio, ¿pero qué es eso? ¿Cómo que no vengo? Yo tengo que venir. No, mentira, porque mañana viajas. ¿Pero qué hablas? Viajas mañana. Bueno, pero el viernes vuelvo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gloria al bravo pueblo. Chao. Chao. Chao.